Los días jueves estamos acá con parte de esta gran familia que tiene Charlatán, siempre prometiendo ese asado general antes de fin de año, que ya lo vamos a hacer, con Floxy, con Milly por supuesto, con el Doctor, que es parte de Charlatán, más allá de sus columnas, y con la Brewer, más nosotros y el Patas. Creo que será un lindo momento a cerrar, me parece, esta temporada 2021, pero vamos a recibirlo a él, que no sé si tiene pinta de asador, yo no lo soy, la verdad, un gran asador, pero se lo voy a preguntar en vivo. ¿Sos un gran asador, Pablo Vio? Para nada, le pegaste, le diste en la tecla. He hecho dos asados, tres asados con toda la furia, y fueron con mucha ayuda, mucha ayuda. Pero salieron bien, porque el hándicap es, ¿cuántos hiciste? Tres. ¿Cuántos salieron bien? Tres. Listo, estás impecable. Si hiciste tres y no salió bien ninguno, es otra cosa. ¿Te podés retirar bien? Salieron bien, me retiraría bien. Bien. Simplemente que me pasa lo siguiente y me cuesta mucho el proceso, el asado. Todo, prefiero ser el que te acompañe al lado tomando la birra. ¿No te gusta el proceso? Me gusta charlar con el que lo está haciendo, pero no me gusta estar metiendo el carbón, mirando si la carne está... Ah, me encanta todo eso. Bueno, por eso te podría acompañar con la birra o el vino. Podríamos machear bien, ¿eh? Claro, no me gusta intrometerme en eso. ¿Cortarías la picadita? Sí, cortamos el queso. Listo, ya tenemos a quien haga la picada para el próximo asado de Charlatan antes del 31 de diciembre, pero hoy vamos a hablar, yo lo había contado o adelantado, mejor dicho, un poco ayer y hace un ratito cuando iniciamos hoy, que ibas a tocar un tema que, insisto, lo importante acá me parece es poner los elementos arriba de la mesa y después que cada uno, digo, tome su propia conclusión, es otro de esos casos interminables, ¿no? De la Argentina donde no tenés resolución, pero no para caerle a un bando o al otro, ¿no? Porque es un tema políticamente demasiado utilizado, sino para saber la verdad de algunas cosas. Y a mí a veces me lacera un poco que este país hay respuestas que no te dé nunca, que nunca te las dé. Más allá de los misterios, por lo menos te dé la certeza de que suceden algunas cosas que son muy sonadas en cuanto a la opinión pública y no tienen resolución, pero no digo por la familia de los involucrados, por el aprovechamiento político, para saber, digo, para poder esclarecer. Y creo que de los últimos tiempos, sin dudas, el caso Nisman es uno de esos, con aprovechamiento político también, miradas, pero lo decía hace un rato, si esos grandes medios no te pueden definir, mirá, pasó esto, te pueden inducir a un pensamiento, pero nadie puede decir con seguridad, esto fue lo que pasó. Entonces, cada uno, creo, hace sus propias conjeturas, lo importante es dar los elementos y hay gente al mismo tiempo que conoce el caso, pero más o menos, ¿viste? No profundizó, tiene una idea y la idea, vale, la redundancia es que nos cuentes un poco qué es el caso Nisman. Sí, dijiste una clave ahí y creo que es lo que todos creemos y lo que pasa acá en Argentina con todo, esa polarización de todos esos dos bandos, esa grieta que seguimos hablando y no se termina nunca más, el caso Nisman es gran parte de eso o protagonista un poco de todo eso. Y me parecía interesante traerlo después de que hablamos del caso de Belsunce y lo que pasaba y esa parte también, viste, de siempre estar pensando en que hay una superficie y siempre cosas abajo de eso y hay un montón de cosas por sacar y está buenísimo también encontrar en esos hechos y buscar una conclusión que uno por lo menos pueda empezar a tener en su mente. Y para eso, para meternos un poco en la idea, vamos a ir al principio del hecho que es, el 18 de enero del 2015, después de recibir varios llamados, mensajes de texto y no contestarlos, la madre de Alberto Nisman va a su casa en Puerto Madero, era la única, tenía llaves, la habían llamado varias veces diciéndole, che, tu hijo no contesta, tu hijo no contesta, llega al departamento y se encuentra obviamente con la escena que creo que todos ya hemos visto varias veces en noticieros, en diarios, etcétera, que es el departamento de Nisman, todo ensangrentado el baño y él con un tiro en la cabeza, posiblemente, o lo que uno intuiría en ese momento es, bueno, un suicidio, pero obviamente había detrás o atrás de todo lo que estaba pasando, había muchas cosas por develar y por lo menos conjeturas por sacar, principalmente porque hace dos días él había denunciado públicamente en la televisión, en TN, una supuesta entramado medio raro y acusando a Cristina de un encubrimiento a Sirán, ahora nos vamos a meter un poco más en ese tema, pero obviamente eso en el ojo público generó un montón de polémica, un montón de cuestionamientos, un montón de esta grieta que decíamos, digamos, gente que estaba de acuerdo con lo que Nisman planteaba y gente que decía, es un disparate, y por supuesto eso lo iba a llevar al Congreso, el día siguiente, el lunes, bueno, el domingo aparece muerto y obviamente se empieza a hacer la gran pregunta, es asesinato o suicidio, bueno. Que no sale de ahí, además. No sale de ahí, no sale de ahí y la realidad es que debería haber muchísimos indicios para que esto no sea un cuestionamiento o una pregunta, obviamente, como siempre decimos acá a veces cuando hablamos de estos casos, decimos con la tecnología que hay, con las posibilidades que hay, esto no debería ni ser una pregunta, pero hasta el día de hoy nos seguimos preguntando porque realmente sigue sin saberse qué fue lo que pasó, si es un suicidio o un asesinato. Bueno, pero para meternos un poco en tema, Nisman nace en Capital Federal, en el 63, un tipo de clase media, una familia judía, estudió Derecho, y se dedicó a una parte del Derecho que me interesaba también contar esto para que todos lo tengamos claro, a mí es algo que siempre me preguntaba, ¿qué hace un fiscal realmente? O sea, ¿cuál es el objetivo de un fiscal? Y bueno, por suerte tengo gente conocida que trabaja de fiscal y le pregunté exactamente, describime vos tu trabajo, explícame vos qué hace un fiscal. Y bueno, un poco es el que se lleva adelante la investigación en los casos penales y su objetivo obviamente es llegar a la verdad. Pero, ¿qué pasa? La fiscalía en general actúa como un poder medio independiente de lo que es el proceso judicial general, digamos que está en las partes, está el juez, y la fiscalía actúa en pos de la verdad social, por así llamarlo. Entonces, va a actuar independientemente. Muchas veces dentro del poder judicial se la considera como el cuarto poder porque puede investigar, aunque sea, por ejemplo, en este caso a una presidenta como era el caso de Cristina en ese momento, o a quien sea. Y siempre con diferentes posiciones y posibilidades dentro de lo que puede ser la investigación. Que es lo que hacía Molina Pico en el caso García Belsunce, ¿no? Como fiscal intentando llegar a la verdad por fuera de las partes. Por fuera de las partes, exactamente. Pero, vale aclarar justamente que un fiscal también es un ser humano, y ese ser humano puede ser corrompido, puede ser engañado, o puede hacer mal su trabajo, como en el caso particularmente, creo yo, de Molina Pico en su momento con el caso Belsunce. No vamos a hablar de Nisman, particularmente sé que es muy polarizado todo, si hizo bien o no hizo bien su trabajo, pero sí puntualmente cuando él empieza a trabajar como fiscal. Sucede uno de los hechos en Argentina, creo que, más importantes a nivel trágico, que es el atentado a la AMIA. Fue el 18 de julio del 94, más de 80 personas mueren en ese atentado, que hasta ese momento no se sabía muy bien cómo había sucedido, por eso obviamente entra en función la fiscalía y empieza a investigar todo lo que pasa, y se llega a varias conclusiones en un primer juicio. Lo que sí se sabía o lo que se empieza a saber gracias a investigaciones que participan también, la CIDE, el FBI, la CIA también participa, que obviamente son organizaciones, como hablábamos, de espionaje de los estados, que hacen diferentes investigaciones por fuera de lo que uno podría ver como algo legal, se empieza o se sabe o se confirma realmente que fue una explosión de un coche bomba. Bueno, a partir de eso, en un primer juicio, no vamos a contar muchísimas cosas, pero en un primer juicio se culpa a un ex mecánico y a cinco agentes federales. Obviamente se dieron cuenta al instante que eso era una forma de encubrir todo lo que estaba sucediendo detrás, se desplaza a varios de los fiscales, a dos de los fiscales y queda solamente Nisman dentro de esa causa, y al juez también se lo desplaza de esa causa, y vuelve a haber un juicio. Eso había sido, digamos, el atentado fue en el 94, el primer juicio arranca en el 2001. Ok. 2004, una vez que están desplazadas todas estas personas, se las desplaza por corrupción, básicamente, porque querían encubrir algo que estaba sucediendo ahí detrás, y principalmente porque se sabía, y era más o menos lo que se intuía, que había sido un atentado terrorista. Y si era un atentado terrorista, estos federales de la policía no tenían nada que ver, simplemente eran un chivo expiatorio, básicamente. Bueno, una vez que arranca un nuevo juicio, llega Néstor Kirchner en el 2003 a la presidencia, decide poner manos a la obra y dice, bueno, quiero que se investigue realmente lo que pasó en la AMIA, es un caso trágico de la sociedad argentina, del país, necesitamos saber lo que sucedió. Bueno, Néstor Kirchner arma en el 2004 una unidad especial, la UFI AMIA, que es el encargado de llevar toda la investigación, es justamente Alberto Nisman. Nisman con, obviamente, diferentes personalidades que lo empiezan a ayudar en esta investigación, principalmente gente de la CIDE, y en este caso, Estiuso, que hemos escuchado hablar, ojalá que él no nos escuche a nosotros, pero sí que hemos escuchado hablar mucho, ese agente bastante, digamos, tenebroso por algún aspecto. Oscuro, turbio, ¿no? Muy oscuro, muy turbio. Esas personas que vos las ves, te sonríen, y no sabés si te están diciendo algo malo o bueno, te pueden llegar a querer matar mañana, te quieren dar un abrazo. Bueno, esas personas muy oscuras, bueno, Estiuso termina siendo parte de la investigación, el gobierno, el poder, el poder ejecutivo, lo nombra como parte de esa investigación, porque era una de esas personas que iba a tener al alcance de la mano, seguramente, muchas formas de investigar y de conocer la verdad. ¿Qué pasa? Acá está bueno definir o separar bien lo que hace un fiscal de lo que puede llegar a ser cualquier organismo de espionaje como la SIDE. Lo veíamos el otro día con Snowden, ¿no? Que hablábamos de esto que pasaba en Estados Unidos, digamos, el espionaje que se hace y todas las investigaciones que se hacen por debajo de la superficie, no suelen tener pruebas muy concretas. ¿Suelen llegar a conclusiones? Sí, hasta quizás tienen la verdad de muchas cosas que pasan, pero no van a llegar a una conclusión, a decirte, che, por esta prueba, y por esta prueba llegamos a esta conclusión. Un informante anónimo o quien sea les da pistas. Bueno, en el caso, digamos, de Stiuso y lo que termina investigando Nisman es proponen como culpables de toda la causa AMIA a Hezbollah y a funcionarios políticos de Irán. Pequeño paréntesis, rápido, pero digamos, Irán es un país de ese bloque quizás más visto como enemigo, el bloque más socialista quizás del bando detrás de Estados Unidos, con Rusia, con China, con... El eje del mal, ¿no? Claro, el famoso eje del mal, esas personas que están por fuera del capitalismo que nosotros estamos acostumbrados a consumir, a ver y a estar constantemente en relación. Y bueno, Irán entra en ese juego, está posicionado muy bien en el Medio Oriente y obviamente tiene mucho poder, tiene armas nucleares también, es un país muy poderoso en otros aspectos y era quien es financiado en el Hezbollah, este grupo terrorista que se ha adjudicado un montón de ataques terroristas. Por ende, no sería extraño y no es extraño y sabemos que pasó que hayan sido los que causaron el atentado a la AMIA. Eso estaba clarísimo, digamos, y me parece que eso no era un problema. Lo que pasó es que obviamente hay política detrás, como en todo. Entonces, cuando Nisman acusa y de hecho Argentina, cuando emite unas alertas rojas en Interpol para buscar a estas personas que se sabían que habían sido los perpetradores del atentado, quienes por lo menos lo armaron por detrás, Interpol usa estas alarmas rojas, digamos, para buscar a estas personas. Pero ¿qué pasó? Obviamente Irán protege a sus propios ciudadanos, tienen leyes distintas, por supuesto, y es muy difícil poder entrar en una relación política cuando vos querés acusar a personas de otro país, la extradición, por ejemplo. Bueno, obviamente nadie se va a basar en tus propias leyes, si es por una cuestión internacional. Sí, más con el celo de países como Irán, ¿no? Puntualmente. Sí, sobre todo, encima. Entonces, lo que termina pasando es que, creo que es en el 2013, me parece, en el 2013 hay un memorándum que Cristina Kirchner hace con Irán, Timerman como canciller de Relaciones Exteriores, ¿por qué? Porque no se estaba llegando a ningún acuerdo de cómo extraditar a estas personas que eran acusadas de la causa AMIA para poder terminar juzgando la Sagrada Argentina, que es lo que queremos y qué es lo que se quiere, digamos, puntualmente. El memorándum que se hizo en ese momento y el pacto, como se llamaba el pacto con Irán, tenía como fin eso, digamos, poder llegar a un entendimiento judicial, porque obviamente, como decíamos anteriormente, son leyes distintas de un grupo internacional que no se pueden juzgar a todos de la misma forma, lamentablemente, no los podés extraditar, no vas a poder juzgarlos en una corte argentina. Entonces, la idea era poder llevar a ese acuerdo para que de alguna u otra forma logremos tener los culpables y poder enjuiciarlos como debería ser. ¿Qué pasa? Obviamente, Nisman ahí levanta la mano. Hay cuestiones políticas en el medio, no quiero entrar mucho en la parte política, pero sí, Nisman levanta la mano y dice, hey, lo que ustedes están haciendo es sacar las alertas rojas que yo había puesto con Interpol y que es para poder buscar y meter presos a estas personas. Obviamente, desde el gobierno dicen, no, no, esto no tiene nada que ver con eso. Esto principalmente es un pacto para que ellos nos ayuden a terminar con esta investigación. Bueno, idas y vueltas, idas y vueltas, Nisman empieza a investigar por motus propio una forma de que había un encubrimiento de parte del gobierno de estas personas que habían sido los causantes del AME. Bueno, ahí es cuando empieza todo a ser un poquito más turbio. Nisman trabajaba, como decíamos, con Jaime Estiuso, que era de la CIDE. Empiezan a darle información, él empieza a investigar todo esto, él empieza a considerar que Cristina había encubierto a estas personas iraníes, sobre todo por un tema político. Y la realidad es que toda esa causa que empezó a investigar él y que lo llevó a este final tan trágico, no voy a decir que era incomprobable, no voy a decir que era de esa forma, pero sí que había muchos datos que por lo menos refutaban su teoría. Y, como decíamos anteriormente, toda la investigación que él tenía tenía que ver con mucha información que venía de organismos secretos. Claro, de las cañerías. Claro, digamos que posiblemente él podía pensar y tenía esta información de que Cristina quería encubrir a estos iraníes. Bueno, decime cómo, dame las pruebas. Él dice que tenía pruebas, de hecho, cuando llega a la televisión en el 2015 en TN, él venía de un viaje con su familia, había ido, creo que a Europa por el viaje de 15 de su hija, estaban paseando por Europa y de un día para el otro decide volverse. De hecho, cuentan que deja a la hija en el aeropuerto y la llama a la madre, que ya estaba separado. Le dice, venía a buscarla, yo me tengo que ir a Argentina, tengo algo muy importante que hacer. Estamos hablando de enero, feria judicial, cuando la justicia no estaba muy movida en ese momento. Entonces, empezó a ver como cosas raras. Bueno, él vuelve a Buenos Aires y hace esa denuncia que decíamos principalmente en TN, iba a llegar a llevarla al Congreso, tenía una, su carpeta, digamos, con su denuncia, donde planteaba este encubrimiento que había, no solo por parte de Cristina, sino de Timerman, se iba a llevar a un juicio oral, todo eso. Eso es lo que él iba a presentar al día siguiente. Exactamente, al día siguiente de terminar muerto. Exactamente. ¿Qué pasa? Llegan, ahí vemos un poco cómo los medios fueron tomando esta muerte de Nisman dos días después, siempre jugando un poco con la parte de, ¿fue un asesinato o fue un suicidio? Principalmente, cuando uno se encuentra con el hecho, cuando uno ve las imágenes, y de hecho, la fiscal que estaba investigando toda esa causa, llegaron al planteo primero de que había sido un suicidio, digamos, las pruebas que había físicas ahí, que podían comprobar lo que había sucedido en esa noche, daban a un suicidio. Obviamente, la investigación siguió, política de por medio, cambio presidencial, persecuciones políticas por todos lados, llegaron a otras conclusiones, de hecho, hoy por hoy, se está investigando si fue un asesinato o se considera que fue un asesinato, Lago Marcino es el imputado, por ejemplo, está hasta las manos, pero, principalmente, lo que pasó acá es que, a dos días de presentar una denuncia contra personas tan importantes, Nisman aparece muerto. Bueno, lo que se pudo ir comprobando, principalmente, y por eso yo decía que las conjeturas de Nisman podían ser muy buenas y podía hasta tener cierta validez, es que toda esa denuncia no tenía mucho asidero, esa era la realidad, digamos, no hubo un encubrimiento por parte del gobierno, fue un acuerdo político para llegar, justamente, a poder llevar presos a estas personas en Irán, obviamente, todo lo que se dice y los dichos y diretes políticos no los vamos a saber puntualmente, lo que sí sabemos es que, luego de esa denuncia, bueno, Nisman aparece muerto, ¿qué se sabe? Que él le pidió un arma a esta persona que es Lagomarsino, Lagomarsino era la persona de tecnología, el perito informático que él usaba en cada una de sus investigaciones, un hacker, básicamente, la persona que podía meterse o comprobar que los correos electrónicos venían de tal lado, se usa mucho en la justicia un perito informático para comprobar todas esas pruebas. Bueno, él cuenta que dos días antes Nisman le pregunta, che, ¿tenés un arma? Sí, tengo un arma, pero ¿para qué la querés? No, por seguridad, estuvieron amenazando a mis hijas y después de esta denuncia creo que necesito estar más protegido, digamos, él sentía o por lo menos Lagomarsino después en sus explicaciones dice que él lo vio como a Nisman preocupado por su propia seguridad y la de sus hijas. Sí. Puede pasar que sea así, digamos, ante una denuncia tan importante, un fiscal que había estado en causas muy importantes como la de la AMIA ya había recibido amenazas de muerte muchas veces, muchas veces, por ende, no sería una sorpresa que una persona necesite o quiera estar protegida. Ahora, él tenía sus propias personas de seguridad que se las brindaba el Poder Ejecutivo y, digamos, es raro que quieras tener tu propia pistola. Por otro lado, también se sabe que Nisman tenía una pistola, estaba en la casa de su madre, pero, digamos, sabía cómo usarla o tenía pistolas, digamos, al alcance de la mano porque le pidió a un perito informático en la pistola. Eso es raro, se lo ve a Lagomarsino entrar y salir dos veces de su casa. Él cuenta en sus declaraciones que igual también, obviamente, Lagomarsino es una persona que se la ve y cuando se le escucha es una persona rara, no es una persona que podamos decir que vamos a confiar 100% en lo que dice, pero sí se lo veía como una... Él, por lo menos, en sus declaraciones lo que cuenta es se lo veía a Nisman muy alterado por todo lo que iba a pasar, más alterado de lo normal porque, como decíamos, al ser un fiscal de causas tan importante, siempre tenía como ese lugar de exacerbación, de estar siempre al palo, pero bueno, en este caso se lo veía bastante más alterado de lo que venía viendo y ahí entra la duda, ¿no?, de poder dilucidar o poder saber qué es lo que sucedió en ese baño esa noche que no lo sabemos hasta el día de hoy. De hecho, tiempo después, una investigación que hace la policía prefectura da por lo menos la prueba de que Nisman tenía ketamina o restos de ketamina en sus fosas nasales. La ketamina es una droga que principalmente es una anestesia de caballos que se usa obviamente también de forma estupefaciente para recreacional, relaja el cuerpo. No me sorprendería tampoco que ningún fiscal, ningún juez, pero ninguna persona consuma estupefacientes porque de forma recreacional porque le gusta y la ketamina está en el mundo de la diversión. No es que es una droga difícil de conseguir. No tiene que ver con Irán la ketamina. Si a vos te gusta o si la usaba digo punto. El resto... Se utiliza mucho en fiestas electrónicas o en cualquier tipo de fiesta, no es en las fiestas electrónicas, pero digamos es una droga que se usa. Entonces tampoco me sorprendería esperar o saber que esa droga se utilizó de forma recreacional y no para tumbarlo como dicen, poder dormirlo y hacer esto de cuenta de que fue un suicidio cuando fue un asesinato. Pero obviamente entra en ese marco y entra en esas dudas porque realmente no se sabe qué sucedió esa noche, no sabemos cómo, no entiendo cómo. Yo particularmente, de nuevo, con toda la tecnología y todas las cosas que van pasando y sucediendo, como un caso que podría ser tan simple de ilucidar, hoy en día seguimos preguntándonos si fue un asesinato o si fue un suicidio como podría pensarse que fue. Pablo, para aquel que quiera profundizar un poco más, porque es muy complejo, todo es muy complejo, ya viviendo de la bomba a la AMIA en adelante, toda la investigación que tiene Nisman en el centro es algo delicado, a veces es muy intrincado, tiene muchas vueltas, tiene que ver con la ley, con lo legal, entonces eso lo hace más complejo todavía, pero hay algo que pueden llegar a ver, por lo menos para tener un pantallazo en profundidad del caso Nisman. Sí, hay un documental, una docu-serie que tanto nos gusta ver a veces, esas docu-series que en varios capítulos nos explican todo y bastante objetiva desde el punto de vista y tiene aparte la voz de varias personas que no habíamos visto hasta este momento por lo menos no dar tantas declaraciones, si Destiuso se sabía un poco quién era pero nunca lo viste hablar tanto a cámara o explicar tanto lo que pasó, varias personas también de Exides que aparecen ahí que dan sus declaraciones y de nuevo la pregunta esta de si fue un asesinato o fue un suicidio acá si bien no queda claro en un documental que es muy interesante verlo y que también te explica la causa AMIA que también creo que es necesario también como argentinos entender lo que pasó y querer por lo menos tener una respuesta a eso este documental es bastante claro y explica bastante bien las cosas. Bueno, si no lo dieron tenemos el trailer acá lo trajo Paulito para que tengan una idea de lo que estamos hablando ¿sí? La República Argentina fue víctima del terrorismo fundamentalista islámico en el año 1994 con el ataque a la sede de la AMIA It had been before 9-11 the largest terrorist attack in the Western Hemisphere El fiscal de juicio era Alberto Alberto Nisman tenía muchas ganas Cristina Kirchner siempre siguió muy de cerca todo lo que fue la investigación ¿Recuerda quiénes se exponían por parte de la SIDE? Estiuso a mi juicio a la persona que más sabe lo que pasó y lo que va a pasar Siempre estábamos en la mira de alguien que tenía algún interés en jorobar ¿no viste? A algunos se les escapa que a Alberto lo estarían escuchando iraníes servicios de Israel el que estaba por presentar el fruto máximo de su carrera Ha habido una alianza con los terroristas todo está explicado en estas escuchas y en estas cosas que se obtuvo es un rompecabezas que se arma Yo le digo ¿pero vos tenés custodia? Entonces me dice yo ya no confío ni en mi custodia Dice ¿vos tenés un arma? Ah, buenas noches Mire, yo necesito de una ambulancia urgente ¿Qué le anda pasando? Es la casa de mi hijo yo vine acá y está muerto ¿Pudo haberse matado? No, se encontró ningún ADN que no se correspondiese que no fuese el de Nisman La muerte de Nisman para mi juicio era un homicidio ¿Quién gatilló? Él se disparó a sí mismo yo no tengo la menor duda Mi único interés es buscar justicia La tienen en la plataforma de la N si la quieren ver en algún momento te va a explicar un montón de otras cosas que escapan al caso Nisman pero creo y sumo lo que decía Pablo está bien hecho es decir no es que tenés un punto de vista político que saca provecho a través de esa visión creo que es bastante dentro de lo que se puede imparcial y tiene la palabra de Stiuso que ya de por sí tiene un valor y un peso en sí mismo pero véanlo van a entender cosas que por ahí hasta acá tenían el caso Nisman y no mucho más que eso bueno creo que son tres, cuatro capítulos no es mucho más largo y la comprensión por lo menos para que uno tenga la visión de esas cosas que no sabés qué pensar pero uno esgrime una teoría bueno creo que lo van a poder hacer en este caso y la tienen en la plataforma como decíamos recién y gracias Pablito un placer espero que te vaya bien mañana con Capanga que vayan bien lukeados porque veo que es el debate del momento sí pero que tengo gente que me está asesorando muchos asesores de imagen me gusta arroba Pablito Vio ahí lo van a encontrar en nuestra cuenta de Instagram si les parece bien nos podemos ir a la tanda o quieren una canción qué les gusta más una tanda perfecto después de la tanda después de la tanda prepárense que se viene el doku de los jueves escucha mira